Música 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 ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo la baila? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo la goza? ¿Cómo se mueve? 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 ¿Cómo la baila? ¿Cómo la baila? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo la baila? ¿Cómo la baila? y hasta Andrés Grande, Zacatecas, hasta Nasa Miranda, por favor, Correo Flomía. Para todas las agentes, por favor, de la música de San Marcos, para todas las agentes, por favor. Con todo el corazón, con todo el caliente. Nuestros maños de Zacatecas, ¿no estás Zacatecas? ¿O estás Durango esta noche? ¿O estás Guanajuato? Arriba Guanajuato. Arriba Tamaulipos, es todo. Nueva York, Nueva York esta noche. Arriba Coahuila, ¿no está Coahuila esta noche? A ver la raza de Jalisco, de Aguascalientes, de Guerrero, Michoacán con acá. Arriba Michoacán, por ahí claro que sí. Por ahí vamos a la que se niega, por ahí nos vemos en otra agencia. Bueno, vamos a hacer diferentes acciones, especialmente para toda la gente que nos está solicitando por ahí otra canción de nuestro refector, el parque, o ve. El par de vidas ya está. Pero primero vamos a regresar a la ruta aquí, y ya tiene ruta que me están pidiendo ya casi interromana, pero, por ahí. Si ayer me levanto un cráneo de trozo, siempre que me haga la risa. Me levanto un cráneo de trozo. ¡Dice! ¡Así! ¡Anaaa! ¡Gerrisa no! 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 Soy uno que hace mal soltar El gritar de mi corazón A la gente de Inhibe, Zacatecas, compa Río Verde, San Luis, por lo sí A la gente de Ciudad del Maíz Un saludazo, claro que sí A la gente de La Loma, a los amigos de París ¿Cómo se llama el... Marajal? ¿Cómo se llamaba? ¡El Naranjo! ¡El Naranjo! ¡Mándese! ¿Dónde? Dos cartas y no ¿Cómo se llama París? ¿Cómo se llama París? ¿Cómo se llama París? A la gente de Los Locos de Agua a San Luis Potosí Ándale, Los Locos de Agua No va a estar con los Zacatecas Zacatecas le ponemos el tanque en Los Locos de Agua y en el pozo con los pocos grandes que creen los de Agua ¡Seguete en cada vida! ¡Adiós Felicer! ¡Así! ¡Adiós! 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 que se grita puede ser que ahora llegara el ser momento la arranca y hasta ríe de esta misma posición hasta ríe de esta misma posición ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!